Bienvenidos a esta serie de vídeos de prácticas de química analítica de la Universidad de Valladolid que os hemos preparado para la asignatura de química experimental 1 del grado en química. El objetivo de esta práctica es determinar el contenido de cloruros de una muestra problema mediante una volumetría de precipitación y por lo que el reactivo valorante utilizado formará un precipitado con el analito a determinar. El procedimiento que llevaremos a cabo es conocido como el método de Mohr, en el que utilizaremos como reactivo valorante una disolución de nitrato de plata y como indicador unas gotas de cromato potásico. Los materiales y reactivos a utilizar son los siguientes. En primer lugar comenzamos realizando el conocido como ensayo del blanco. El ensayo del blanco es necesario para determinar el exceso de reactivo valorante que se añade para observarse la reacción indicadora y por lo tanto llegar al punto final. La intensa coloración amarilla del indicador de cromato potásico obliga a añadir un exceso de plata para observar este punto final en la valoración. Este error puede corregirse mediante la realización de este ensayo y que debemos tener en cuenta para los cálculos posteriores. Para ello una vez rellena la bureta con el reactivo valorante añadimos un pequeño volumen de agua destilada en el Erlenmeyer, 10 mililitros de hidrógeno carbonato diluido y una punta de espátula del sólido blanco de carbonato cálcico. Este sólido simulará el precipitado blanco que obtendremos cuando tengamos cloruros en el medio debido a la formación de cloruro de plata precipitado al ir adicionando el nitrato de plata. Añadimos ocho gotas contadas de indicador, mezclamos bien y procedemos a adicionar reactivo valorante gota a gota con mucho cuidado hasta ver el cambio de coloración a rojizo que será el punto final que observaremos cuando realizaremos la determinación de cloruros. observar el cambio de coloración del indicador cuando se ha adicionado cromato que está libre como anión de color amarillo y en medio neutro básico y cuando se adiciona la plata que se forma el precipitado rojo-anaranjado de cromato de plata. Ahora llevaremos el procedimiento experimental para la determinación de los cloruros de una muestra problema. Primero transferimos con la ayuda de una pipeta los 10 mililitros de muestra problema y añadimos el hidrógeno carbonato para ajustar el pH. Recordamos que para que transcurra la reacción volumétrica la valoración debe llevarse a cabo a pH neutro o ligeramente alcalino, ya que a pH ácido el cromato se transforma en dicromato y no se produciría la formación del precipitado rojo en el punto final, mientras que si el medio es muy alcalino se formaría un precipitado negro de óxido de plata. Añadimos las ocho gotas contadas de indicador, agitamos y comenzamos la valoración adicionando reactivo valorante hasta visualizar el cambio de coloración a rojizo permanente, lo que indicará que habremos llegado al punto final. El procedimiento debe repetirse al menos con otras dos alícuotas de la muestra problema. Ahora, finalmente, con el volumen medio de reactivo valorante utilizado para las tres determinaciones y teniendo en cuenta el volumen de reactivo valorante del ensayo del blanco, podremos determinar la concentración de cloruros de la disolución problema. Esperamos que este vídeo os facilite la realización de la práctica en el laboratorio. Un saludo.